Pero yo no tengo problemas de alopecia, problemas de alopecia tendrás tú Estoy hasta la poesia que me llamáis calvo, eh Mirad, veis, no me ha caído nada, joder No soy calvo, ¿me entiendes? Eh, no me meto cocaína Porque si te fijas, tenemos la misma entrada Y ya tendría que estar ahora calvo Vale, no, no voy, no voy mentido de pastillarme nada, eh Si queréis Sabes, tú te vas a quedar calvo, yo no Porque yo lo sé Es que hay cosas con las que no se juega Vamos aquí locos, ok, me cago en la puta Relacionado a supervideos antiguos Motherfuckers Y un nube de sus dos soles Y Jesús comentando Para el canal de Jackass Galicia Nuevo canal Y nuevísimo Vamos a ser como los Jackass Lamentable, lamentable Coger una puta vela Que lamentable Pero soy lamentable, eh Yo soy lamentable, tío Esto es un cero Esta es la casa de mis padres La de mi madre, ahí en Acoruña Que yo soy gallego Seguramente que se ha notado muchísimo por mi acento Que flipas Hijo de, que recuerdos me trae Porque ahora está muy cambiada la habitación De hecho ya no es esta cama Ahora tengo una cama más baja Mucho más amplia Sigo siendo igual de guapo Las cosas como son Ah, y los que me llamáis calvo Mirad, tengo el mismo pelo El mismo puto pelo Eh El mismo puto pelo Joder Estoy hasta la polla Que me llamáis calvo, eh Mirad ¿Veis? No me ha caído nada Joder No soy calvo ¿Me entiendes? Y si me estás llamando calvo Es porque tú tienes problemas Tú tienes problemas de De lopecia Pero tú tienes putos problemas Porque yo no estoy calvo Porque si te fijas Tenemos la misma entrada Y ya tendría que estar ahora calvo Con el tremendo entrado Que tenía yo a esa edad Y dices No Jesús Es que mira Ahí la tenías un poquito más Pero no tanto Y ahora la tienes mucho más Pues mentira, neno Mentira Porque yo con el pelo largo Lo tengo tapado todo Y ahí tenía un casco, neno Ahí tenía un puto casco Así que el que tiene problemas de calvicie Es el que me llama calvo ¿Sabes? Tú te vas a quedar calvo Yo no Porque yo no sé La verga me vale verga el perro Y calate en cuanto a tu puta verga Me vale verga el perro Calate en cuanto a tu puta verga La verga es perro Lamentable Lamentable La primera prueba que me hice Perdonad La primera prueba que me he hecho Me encendió una puta vela Me encendió una puta vela Y me la eché aquí En el antebrazo, ¿no? Por aquí No sé si se ve ¿Se ha parecido? Ay, wow, mierda Yo la configuré esta, mierda Buu, la he liado Que flipas, tío Vale, lo dejo Wow, me acabo de Me acabo de cegar Que flipas Esto es peor que uno Ir a la discoteca, neno Echarme aquí una puta vela Ya veis Es decir Es solamente Te hace como Es como un pellizco El que nunca lo ha probado Es como un pellizco Que en verdad no te enteras de nada Me acaba de avisar Ahora Twitch Que estoy emitiendo en directo Lo de la cera Es un pellizquito así De mierda, ¿sabes? No te enteras de nada Es que es una tontería Bueno, fue la primera prueba que hice Y la verdad es que fue muy lamentable Lo vi ayer Lo vi ayer por primera vez Y, oh, qué puta vergüenza, tío Qué puta vergüenza pasé Estaba reaccionando y nada Lo pensé a eliminar Y dije, bueno, no lo voy a eliminar, tío Porque estos son recuerdos que tengo Y tengo el vídeo ahí Y lo tengo todo publicado Y me da igual, ¿sabes? A mí me da igual lo que opina la gente Bueno Vamos a hacer como los jackass Claro, yo de aquella pensaba Cogía el teléfono Lo ponía aquí así Empezaba a hablar Y ni cortaba ni pollas Que guapo, tío No sé qué Y lo subía Que bueno Que ahora hago lo mismo Pero en forma de vídeo Gesticulo mucho No me meto cocaína Los que se escuchan de fondo Como dije antes Es que estoy volviendo a reaccionar Porque es que me ha hecho tanta gracia La primera vez Que quise reaccionar una segunda Los que se escuchan de fondo Son mis hermanos pequeños ¿Y no se va a sellar ahí? Se va a sellar Bueno Esto es súper lamentable, tío Es que dos minutos Para encender una vela Y hacer esto ¿Sabes? ¿Qué dices tú? A ver, cabrón ¿Quieres recortarlo? Me cago un... No tiene culpa tu madre Y que seas tonto Yo no hay... Creo que le estaba soplando Porque la tenía... Me callo Vamos a soplar Y bueno Vamos a hacer este canal Para ver qué tal Si más unos compis Buah Voy a empezar yo A soplar como jabato Y por la tarde A la concha logura A la concha logura Miren ese niño es mongolito Lamentable Lamentable Parece que estoy sobreactuando Pero no Yo soy así Soy muy gesticulador Y tal Y toda la movida Lamentable Mezclar la concha la lora Con el acento que tengo Lamentable Voy a tener que ir a echar un meo Así que... No tengo miedo Solo estoy... Yo por ahí no paso Echándome aquí Un poco De lo que va a ser El especial Y acá Ahí venía bien Un bien Un corte Que hubiera un efecto O algo No Y acá Y acá Y como dije antes No me estoy quedando calvo Y esto no es ninguna broma Yo estas entradas Como dije antes Estas entradas Estas de aquí Cabrón Es que... Es que... Lo sé porque me está viendo Esa persona ¿Ves? Son las mismas entradas Lo que pasa es que A lo mejor aquí Ahora destaco un poquito más Porque ahí tenía el pelo más largo ¿Vale? Pero yo no tengo problemas de alopecia Problemas de alopecia tendrás tú Lo vuelvo a repetir Uy, ya me estoy calentando otra vez Es que hay cosas con las que no se juega Para que veáis que no es ninguna broma Sufriendo en directo Sufriendo en directo, claro Si estaba... Chavales ¿Quiere usted alguna promesía? Darle like Favoritos Suscri... ¿Y yo para qué hace Este gesto de las manos? Favoritos Suscribíos Suscribíos Vamos a empezar bien Vamos a empezar ¡Eh! Y Adiós Adiós ¡Ese guillo, niño! ¡Te la has comido toda mi arma! Ya se terminó Sí, ya se terminó Este vídeo está retirado Me lo retiró ayer YouTube ¿Cómo va esto? Vamos a ver Demisiones Pim Pantamos a las casitas No tengo ni idea Oye, 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 oye Y este chico tan guapo ¡Qué barbaridad! Darle like Favoritos Suscribiros Vamos a empezar bien Y... Adiós